Aquí no saben, Ixo tiene una nueva cafetería y justamente voy a ir a visitarlo, miren esta cafetería que se ve súper genial Creo que todavía no tiene el letrero puesto porque pues se ha dado en cuenta que todos los lugares tienen letreros Miren, esta es la florista Oye, ¿qué es eso? Pero, ¿qué le pasó a la florería? ¿Por qué no tiene letrero? ¿Qué? Bueno, no sé qué ha pasado ahí, luego el que es dueño de la florería verá qué le pasó Pero, esta es la nueva cafetería de Ixo, chicos, y vamos a ir a visitarlo Pero antes de que pase todo eso, no se olviden de dejar su like y suscribirse, recuerden que en los... Siempre me trabo, pero recuerden que en la descripción este es el canal de mis amigos Y la palabra del día de hoy, chicos, para que ustedes lo pongan en los comentarios, va a ser PJ Claro que sí, así que vamos a ir a visitar a Ixo y a ver qué tal... Uy, miren, este es el letrero de su cafetería Vamos a tocar en la puerta ¡Exo! ¡Exo! ¡Voy, voy, voy! ¡Hola! ¡Adiós, temor! Vengo, vengo a visitarte tu nueva cafetería que todavía no está abierta por lo que veo, pero... ¡Wow! ¡Bienvenidos a Cafexo! Eh, la cafetería que te deja circunflexo Oye, te quedó muy preciso, ¿ah? ¿Cómo lo...? ¿Verdad? Sí, se nota que lo pensaste así como hace tiempo, ¿ah? Sí, llevo, llevo, llevo... La verdad no te voy a mentir, llevo tres horas haciendo esto, a ver si... Creo que ha quedado bastante bien, ¿no? Oye, pero porque tienes un... ¿Qué te parece la cafetería? Porque tienes un interruptor de luz y no tienes luces ¿Qué pasó ahí? Ah, que está bonita, ¿verdad? Mira, es que hay luz natural, no hace falta la luz Es que la electricidad se paga muy cara, entonces, claro... Oye, mira por qué Pau está... Pau, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estoy entendiendo nada... No estoy entendiendo nada... ¿Qué pasa, amigo? Una cosa, creo que estoy viendo visiones, o sea, has visto una cosa muy rara en el pueblo, no entiendo nada... ¿Cómo que estás viendo visiones? ¿Cómo que estás viendo visiones? Yo creo... Yo creo que me he tomado algo, ¿eh? ¡Mira sus ojos, mira sus ojos! No sé... Chicos, chicos, que he visto algo muy truido, mirad... No le hagas caso... No le hagas caso... Cuando está así, está... Amigos, que no, que no... Mago, tú con tu locura y yo viendo aquí en la cafetería de Exxon... De hecho, ya la conociste, mira en la cafetería... ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no metería, Mago! ¡Mira, ven, ven, ven! ¡Mira! Aquí adentro, tonto, ¿dónde...? Míralo, míralo... ¡No! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí te has dado tu vuelta! ¡Pero aquí, vení por aquí! ¡Seguidme, seguidme, seguidme! ¡Pero mira la cafetería! ¡Se llama Café Exxon! ¡Pero qué es tu cosa muy rara! ¡Qué raro! ¡Tú eres raro! ¡Que me... ¡Que me... ¡Que me... ¡Que me cojo! ¡Que no me cojes como un loco! ¡Que he visto una cosa muy rara! ¡Seguid! ¡Ya, ya! ¡Cálmate, cálmate! ¡Espérate, espérate! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Que a ver, cuéntanos! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás alterado? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? Vamos a ver, vamos a ver ¡He visto un portal de PJ Puja Pilar allí! ¿Cómo que de Pajota? ¿Cómo de que PJ Puja Pilar? ¡Pujota Pilar Exxon! ¿Es que no sabes lo que es o qué? ¿Qué es Pajota? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Es personaje! ¡Ah! Es el diminutivo de personaje, PJ No sé cuánto dices ¡Ey, tu PJ es ese! ¿Qué pasó con los personajes? ¡De Puj! ¡De Puj a Pilar! ¡De Puj a Pilar! ¡De Puj a Pilar! ¡Ah! ¡Ah! ¡El de Puppi Playtime! ¡Se le sale a la cabeza! ¿Qué te pasa? ¿El de Puppi Playtime? ¡Sí, sí! ¡Ese! ¡Venid por aquí! ¡Qué es lo que pasó! ¡Venid por aquí! ¡Venid por aquí! Oye, dice que un portal ¿Tú le crees eso? ¡No! ¡Pero que un portal! ¡No se hubiéramos dado cuenta! ¿No, Mora? Creo que estaba por aquí ¡Estaba aquí! ¡Ah, sí, sí! ¡Eh, aquí, 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 aquí! ¿Dónde ha venido? ¡Venid, venid! ¡Venid! 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 ¡Sí, cierto es eso! ¡Venid! 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 Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra Pero... Escúchame una cosa ¿Qué es eso? ¿Será un portal a la otra? ¡Exo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Sí, soy yo! ¡Es sexo, es sexo, es sexo! ¡Sí, es sexo, es sexo! ¡Sí! ¡Ah, vale, vale! Pensaba que estaba yo loco De hecho se ve todo terrorífico ¿Pero cómo encontraste esto en este portal? ¿No te salió algún aviso o algo? No sé ¡De la nada, aprecio uno! ¿Un aviso? Yo qué sé Yo estaba caminando tranquilamente por aquí Recogiendo setas Que me encantan las setas Sí, me encanta Mago, si a ti te encantan las setas A mí me encantan las setas ¿Las setas? Porque a ti te encantan las setas Las setas Eh, dice setas Entonces las X Porque chiste Es matemática Bueno ¡Mate! ¡Ah! ¡Mate! ¡Mate, matemática! ¡Ah, güey! ¡No! ¡Espérate! ¡Sale! ¡Sale! ¡No, no, no, no! ¡Entre! ¿Cómo vamos a entrar ahí? ¿Tendré que ver lo que hay dentro? Oigan Pero, ¿y si entramos Y hay un tesoro increíble aquí en el En el portal de PJ Puja Pilar? ¿Cómo va a haber un tesoro? ¿Y si entramos y está el PJ de Serrano o qué? ¿Pero qué es PJ? Escúchame Ya sé que así, ya sé que así el camisito ¡Relájense! ¡Me amado! Relájate ¡Te voy a dar una cachita! ¡Toma! ¡Para, para! ¡Para que estoy relajado! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡Toma! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Levántate, tonto! ¡Sí, sí, sí! ¡Te pegué muy fuerte! ¡No, espérate! ¡Espérate, vamo! ¡Espérate, escúchame! ¡Que no, vamo! ¡Que no! Ok, escúchame Vamos a entrar Pero una condición Vamos con armas Porque no sabemos Que nos vamos a encontrar Allá adentro ¿Ok? ¿Y de dónde las sacamos? ¡Puede mi arma! ¡Mi refrigerador está yendo de eso! ¡Yo, mira! ¡Eso no es! ¡Eso es un tomate! ¡Toma, toma, toma! Chicos, con esto no vamos a pelear Contra lo que hay ahí dentro ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero no, tonto, tonto! ¡Que no! ¡Toto, venga! ¡Vamos! Yo les doy armas ¿Cómo va a ser? ¿Y vosotros? ¿No sabéis si es un tomate Para matar a alguien o qué? ¿Qué pasó? ¿Has dicho que tienes armas En tu refrigerador? Sí, hijo, sí No sabes que hay Pero ¿cómo que tienes armas En tu refrigerador? Sí, sí, no, no pregunte Mira, tengo ¿Pero por qué tienes espadas En tu refrigerador? ¡Es que no lo entiendo! Tengo una de piedra Una de diamante ¡Y la mía es de pollito! Dame la espada de diamante Ahora mismo No Dame la espada de diamante Ahora mismo Toma, amigo Te la he dado, te la he dado Vámonos ¿Qué? Oigan, por cierto Había guardado por aquí Algunas manzanitas Chicos ¿Tiene la tomate? No, sí Manzanitas de oro Algunos no tendrán Algunas manzanitas de oro En sus bolsillos Ah, las tenías aquí metidas Creo que Mago las tiene Ah Las Mago metidas Pero Mago No te las quedes tú todas Que te estoy bien Por favor Todas para mí Todas para mí Oye, tenías bastantes, ¿eh? Pero dame manzanas Toma, toma, Mora Venga, toma Un poquito por aquí La próxima vez voy a guardar Yo creo que mis espadas Aquí en el horno de cocinar Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos, Mora Unas pocas más Que te he dado pocas Acabas de quitar Todas las que me han dado Nada, nada Las tienes aquí exo Toma ¡Vamos! Chicos Vámonos Que se hace más tarde Yo también con esta basura De espada, ¿de verdad? Pero, a ver Pero es que es la que tenía En el refri Yo pasé una de diamante ¿Por qué no agarraste la de diamante? Amigo, ¿sabes lo que te digo, no? Ya haber estudiado Entonces ahora sí puedo entrar, ¿no? Oigan, pero escúchenme Seguros Seguros de lo que vamos a hacer ¡Seguros! ¡Vámonos! ¡Ah, chicos! ¡Ah, ah, ah, uh, co! ¿Qué? Chicos ¿Dónde estoy? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué haces? ¿Y eso? ¿Y, y, y mago? Chicos Tengo mucho miedo Entramos a la dimensión Al portal de PJ Apuja pilas, chicos Y no tengo, tengo miedo, chicos ¿Qué puede estar pasando? Me voy a comer una manzana Por si acaso Porque no sé qué puede pasar ¡Uh, eso es Exo! ¡Exo! ¿Dónde estás? ¿El mago? ¿El mago también? ¡Chicos! ¡Chicos! Chicos, ¿dónde están? Chicos, los estoy escuchando Sigan mi voz, sigan mi voz Hola, hola Hola, 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 hola Creo que acabo de ver a Exo también ¡Uf! Escúchame ¿Y mago? ¡Mago dice hola, pero no lo veo! ¡Mago, ¿dónde está el chico? ¡Mago, mira aquí! Al lado, al lado de la playa Acabo de aparecer en un sitio He visto una cosa rara, Mora ¿Qué cosa rara? ¿Qué cosa rara? ¿Dónde? ¿Qué has visto? He visto los pajotas Esos raros que decíais ¿Qué? Es que estamos... ¿Pero dónde estás, hombre? ¡Mago! ¿Qué dices? ¡Mago! ¿Estás invisible, mago? ¡Mago! 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 ¡Pérate, nos está pegando! ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres invisible? ¿Qué cosa es esto de aquí? ¡Ahora! ¡No! ¡Sigo, sí, sí, sí! ¡No! Creo que es parte del portal de PJ ¡Mago! ¡Poca pilar que... Lo hice si... No te vemos, no te vemos ¡Miro! ¡Miro, mirad, mirad! ¡Miro, mirad! ¡Quedaros quietos! ¡No te vemos! ¡Miro! ¡Miro! ¡Quedaros quietos! ¡Miro, quietos! ¡Quedo! ¡Midexito! ¿Qué? ¡Sí es cierto! ¿Sí está? ¿Qué? ¡Que ha pasado! ¿Qué? Bueno... Debe ser parte de la dimensión Pero... Llévame Él Hijo Donde está la... ¿Lo qué viste? Mira, mira, mira Ven por aquí, ven por aquí Pero ten mucho cuidado, eran muchos, eran muchos No, 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 no Voy a comer una manzana por si acaso ¿Dónde están? Estaban por aquí, estaban por aquí Mamo, me peguen y no sé dónde están Para pegarle Están ahí arriba, mira, mora, mora Allá arriba, allá arriba ¡Oh! ¡Acá hay muchos! ¡Qué! ¡Chicos! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Que bajan mucho, que bajan mucho! ¡Pégale, pégale! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Cómame manzana! ¡Cómame manzana! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, mamá! ¡Pareciste! ¡Increíble! ¡Madre, vale, vale! ¡Uf! ¡Y ya está! ¡Apérate! ¡Hay más arriba, eh! ¡Hay más! ¡Ok! ¡Chicos! ¡Prepárense que esto parece que se pone potente! ¡Miren! ¡Porque hay un cerdo durmiendo! ¡¿Qué?! ¡No lo sé! ¡Cómame papi! ¿Qué está pasando? ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Oh! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! ¡Que me remitan a mí! ¡Voy muera un momento! ¡Ay! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Tranquilos! ¡Oh! ¡Pégale! ¡Pégale eso! ¡Chicos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Son fuertísimos! ¡Son fuertísimos! ¡En la playa! ¡En la playa! ¡Mamor! ¡En la playa! ¡No! ¡Uf! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Fuera! Madre mía, ¿qué es esta dimensión tan rara? No sé, pero están... ¿De dónde han salido estos bichos? Dime, dime que han sido todos Dime que han sido todos ¿No hay más? Pero mire, este cerdito lo ha matado F por el cerdito, chicos Yo ya no quiero... ¿Cómo? 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 ¿Dónde? 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 Ay, Z, me gusta la Z A mí me gusta la X Deja las Z y abajo, por favor ¿Dónde, chico? ¿Dónde están? ¡Me percibí! ¿Dónde están? Ya lo veo, ya lo veo ¡Oh! Me metí al agua, ya lo vi ¡Hos he perdido, os he perdido! ¡Hos he perdido, aquí, amigo, aquí! Chicos ¡Me pongo a campear! ¿Pero dónde están, Mora? ¡Me metí al agua de casualidad! ¡Ya salgo! ¡Pero, Mora, ya era hora! ¡Pero no es este momento para bañar! ¡No! ¡Pegarle, pégale, pégale! ¡Dale, Mora, dale! ¡Uf! ¡Uy, son muy fuertes, son muy fuertes! ¡Hay dos más aquí, eh! ¡Ya está, ya está! ¡No, no, no, no! ¡Acabo con este! ¡Listo! ¡Pégale, pégale! ¡Oh! ¿Dónde? Ya no hay más, ¿verdad? Díganme que ya no hay más Creo que no, creo que no Ok, chicos Este lugar está infectado Este portal está infectado De Pugajota Pugapilar ¡Vámonos de nuevo al portal! ¡Encontremos el portal ¡Y salgamos de aquí! ¡Chicos! ¡Vamos!